Yo tengo 52 años y lo digo porque pertenecemos a una generación en México que digamos creativamente nos tocó los 80, en mi caso un poco los 70, que desde muy joven me metí a tocar rock, que era el momento del desencanto respecto a las políticas culturales de nuestro país, México, muy centralizadas y muy acotadas, donde todo lo alternativo, lo emergente era muy difícil que entrara. Confluíamos, y eso lo voy a mencionar más adelante, los rockeros con los cineastas, con los actores, con los pintores, caracterizándonos a todos nosotros, porque no había dónde estar, dónde tocar, dónde exponer, y entonces inventábamos nuestros lugares, un estacionamiento del sindicato de los trabajadores de la industria nuclear, era el lugar para hacer un concierto, un galerón vacío era un lugar para hacer un foro cultural, que se podía un sábado inaugurar una exposición con un performance y al final un concierto, de grupos super underground, pero que llenábamos los lugares. Yo para hacer el plan estratégico que llego a la dirección del museo en el 2012, reviso esta historia y concluyo con esta caracterización del museo, que además a mí me había tocado vivirlo como público y como músico en los 80, ahí íbamos a tocar, digamos. Concluyo que en los 80 este lugar era el epicentro de las culturas subterráneas o marginales, que visto en perspectiva, renovaron el panorama cultural del país, y finalmente concluimos que el museo, pues lo que va a hacer a partir de los 2012, intentando volver a hacer lo que era antes, pero en un contexto distinto, un cruce entre producción cultural actual y prácticas artísticas contemporáneas, dialogando con la calle. El museo del Chopo tiene, bueno, yo vengo de Casa del Lago, que teníamos menos dinero, entonces considero que el museo del Chopo tiene mejor presupuesto, sin embargo el 25% aproximadamente lo recaudo yo, nosotros. Digo yo porque no he conseguido quien me ayude, hay una plaza ahí de gestor de recaudación de fondos que no he conseguido la persona ideal, yo conseguí, las cifras a ustedes no les van a decir nada, pero un 25% de mi presupuesto el año pasado, de apoyos tanto de la Cámara de Diputados como de hoteles, que me dan noches gratis para los artistas, o Adidas nos dio un poquito de dinero, de poquito en poquito. Pero lo principal es esa imaginación de hacer cosas de bajo presupuesto, digamos que en las exposiciones no importamos exposiciones porque no hay dinero para el embalaje, todo es producción local. En México estamos acostumbrados a las cosas sin un centavo. ¿Cómo en un lugar, en un curso de gestión cultural, de recaudación de fondos o aquí mismo, no sabría decirlo? O sea, no hay fórmula, ¿no? O sea, yo creo que ustedes saben de qué hablo, entonces... Pero sí hay esta impetuosidad tremenda, algo maravilloso, por ejemplo, con lo de acervos, es que mientras el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, que es nuevo en México, lleva siete años, está comprando acervos y archivos, a nosotros se nos acercan los coleccionistas a prestarnos o darnos en comodato su acervo porque quieren que un museo por la legitimidad, yo creo, por lo mismo que acabo de decir, que es una historia muy cercana en México para todos, quieren que esté ahí para la posteridad los acervos. Gracias.